Este año celebramos 200 años de independencia de nuestro hermoso país. Por esa razón, hoy en Parada Huanca conoceremos las monedas de colección que lanzó el Banco Central de Reserva del Perú por esta fecha especial. En la siguiente nota podrás conocer las más bellas monedas de colección del Banco Central de Reserva del Perú, las cuales resulta toda una tentación para los coleccionistas. Sin más que decir, ¡iniciemos esta Parada Bicentenario! La primera moneda es alusiva a Juan Pablo, Vizcaro y Guzmán. Fue puesta en circulación a partir del 9 de octubre de 2020 y pertenece a la serie numismática denominada Constructores de la República Bicentenario entre el periodo 1821 y 2021. Conozcamos un poco de este personaje. Juan Pablo Vizcaro y Guzmán fue un jesuita y escritor peruano, precursor de la independencia hispanoamericana. Fue autor de la célebre Carta a los Españoles Americanos, documento publicado por primera vez en 1799, donde instaba a los hispanoamericanos a independizarse de la corona española, exponiendo una serie de argumentos que justificaban tal decisión. Ha sido reconocido por los historiadores reunidos en el III Congreso de Historia de América, realizado en Buenos Aires, como el primer precursor ideológico de la independencia americana. Estas series numismáticas tienen la intención de difundir la imagen e historia de personajes que tuvieron participación relevante en el proceso por la independencia del Perú, así como continuar con el impulso de la cultura numismática en nuestro país. Después de ese dato interesante, conozcamos a los personajes que conforman la serie numismática La Mujer en el Proceso de Independencia del Perú. Estas monedas son alusivas a las heroínas Toledo, Brígida Silva de Ochoa y María Parado de Bellido, y fue puesta en circulación a partir del 30 de diciembre del 2020. Hay un folleto de 24 hojas que publicó el Banco Central de Reserva del Perú en honor a estas mujeres patriotas, y quiero resaltar algunos datos que nos resumen su valentía. Brígida Silva de Ochoa, La dedicación que ofreció a la causa emancipadora a través de sus servicios fue guiada por su odio profundo a la tiranía colonial. Heroínas Toledo, el liderazgo y la valentía expresados al pie del río Mantaro son muestras claras de su rechazo a la opresión y el deseo de autonomía y libertad. María Parado de Bellido, el legado que se erige tras su sacrificio, la convierte en un símbolo de coraje, resistencia y lealtad a los ideales que forjaron la República. A seis meses de declarada la independencia, la Gaceta de Gobierno señaló que el sexo más sensible naturalmente debía de ser el más patriota, porque el carácter tierno de las relaciones femeninas con la sociedad predisponía una mayor cercanía al país en el que se nacía. Es así como el bello sexo del Perú, caracterizado por sus delicados sentimientos, no podía dejar de distinguirse por su decidido patriotismo frente al régimen de bronce. Así que ya sabes, anímate a coleccionar estas monedas que guardan un poco de la historia del Perú. Me despido, nos vemos en nuestra próxima parada.